Después de una semana que estalló el escándalo en el Consejo de Regidores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, declaraciones públicas, peticiones ante la justicia y posiciones encontradas han sido difundidas, sin embargo a la fecha se desconoce cuál será el desenlace, a pesar de que varios regidores han establecido su opinión. Mira, fíjate bien, desde que llegué a ese ayuntamiento, desde el agosto, ha actuado con transparencia y equidad. Esa ha sido la consigna mía, porque la República Dominicana está harta, está harta de que los recursos del Estado se los coja un pendejo. Y nosotros llegamos al ayuntamiento fue para elegir a la fe de una comunidad. Graciadamente es un país que no se tuvo con transparencia. Si yo me elegía como regidor, yo tomaría un sueldo aquí y no hubiera ganado más, porque el país quiere que usted haga la cosa bien hecha. Y si usted va a hacer la cosa bien hecha, la historia lo juzgará. Por lo tanto, con ese audio que ha sonado, eso no es raro. Eso hace tiempo, tiene más de un año que estaba ese audio, pero no se había tirado la opinión pública. Por lo tanto, el gobierno y la mala administración que hay aquí, la desconfianza precisamente, es que tiene ese video. Supuestamente hay más audio, pero a mí nadie puede lucrar en corrupción y tiene que ir a la justicia conmigo. Por lo tanto, agregó el regidor por el Frente Amplio, que espera las investigaciones sean llevadas hasta las últimas consecuencias. Por eso planteo que la justicia tiene que jugar cada cual y que cada cual vaya a los tribunales y que se haga una investigación profunda hasta las últimas consecuencias. Pague, que como usted se ha hecho, que lo pague con la cárcel, porque la sociedad no puede seguir así. La sociedad tiene que actuar y ha pegado, el ejército tiene que actuar y ha pegado la ley, a pegado la justicia. Esto está para legislar a favor de una sociedad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.